Voy a leerle la siguiente noticia. Dice Sánchez sometido a Pusdemont, cesiones inasumibles para aprobar los decretos. Tenemos al otro lado de Sky a don Frank Simón. Buenas noches don Frank, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Cómo está usted en esa gripe? Bueno, mejorando, ya estoy casi curado, casi curado. Gracias a Dios. La pregunta es millón. O sea, Sánchez es capaz de ceder cualquier cosa, cualquier competencia del Estado, cualquier competencia exclusiva que tenga el Estado. Lo hemos visto hoy para aprobar esos decretos. Es capaz de, si tiene que elegir entre Pusdemont y Europa, elegir a Pusdemont. Ahora mismo, digamos, ¿de qué más es Sánchez capaz? ¿De que haya un referéndum de autodeterminación? ¿Que pueda permitir por ley una declaración unilateral de independencia? ¿Hasta dónde puede llegar Sánchez? Porque lo que vemos es que no tiene límite. Bueno, evidentemente, se está oyendo, hoy no es para un día para estar contentos. Porque de verdad que lo que hemos visto al presidente este es un desastre, es gentuza, es lo peor, la peor caraña que puede haber en política. Y sobre todo que es capaz de vender a su padre, a su madre, con tal de conseguir sus objetivos, ¿verdad? Que no es ningún objetivo bueno ni ilícito. Solo es quedarse en el poder, acumular poder y dormir en la Moncloa, ¿no? Y usar el Falcon para, en fin, para sus viajes y demás. Que, por cierto, el otro día lo usó para moverse, creo que fueron 60 kilómetros en Galicia. Pero yo hoy estoy, aunque parezca mentira, pero yo hoy estoy más contento que otros días. Y quiero hacer entender a la gente, al señor Tamboleo que le estaba escuchando y demás, que hoy tengo muy claro que cada día que pasa le queda un día menos a Sánchez y no le queda mucho. Porque es que esto es insostenible. Es que es insostenible. Es que no se puede tapar uno entero cuando la manta te tapa los pies o te tapa la cabeza. Entonces, si tapas la cabeza, pues te quedas frío en los pies. Entonces, no va a poder contentar a todos. Es imposible. Y en algún momento, y sobre todo quiero ver las elecciones vascas, como sea el PNV el que va a ir a por el poder y necesite de los votos del PP y, a lo mejor, de Vox, ¿qué pasa en las nacionales? Porque, desde luego, la atrocidad que se ha cometido hoy aprobar, bueno, pues el tema fiscal, ¿no? El tema fiscal es gravísimo. Bueno, en fin, todo es grave. Yo es que tampoco voy a… Todo es grave. Pero ya Podemos ha saltado por otro lado. No le han salido todos los votos. O sea, esto es un mercado persa que, ojo, que en el mercado persa no aguanta todo el mundo.